Hola nuevamente, en esta oportunidad vamos a desarrollar un concepto o una herramienta que combina crear un cuerpo, traspasarlo obviamente a un componente y crear estos ranurados que aparecen acá. Básicamente el método constructivo de un ranurado que se replica a todos los demás. Entonces yo voy a hacer un ranurado y después vamos a hacer una copia de forma polar o circular como quieran llamarlo. Para eso yo tengo formateado acá el fusión, ahí ya realicé el modelo, lo hice en el vídeo anterior, ahí tenemos nuestro atornillador de base. Entonces el modelo está hecho en un cuerpo, todavía no se pasa un componente porque es una pieza única y vamos a crear este ranurado que está acá, pero nosotros lo vamos a dejar a un milímetro por debajo de la superficie, es decir que este material gomoso que ustedes ven acá, el negro o más denso, perdón, encaja a las partes verdes, el típico atornillador para que no se resbale la mano, ¿no es cierto? Entonces ahí lo vamos a encender y vamos a hacer la prueba a ver cómo nos queda. Entonces lo primero es crear el slot o ranurado, vamos a ocupar este plano, lo tenemos acá, después me voy a crear, nos vamos a ranura, vamos a ocupar la tercera, que significa, ahí yo me voy guiando por ejemplo de la parte central aproximadamente de esta ranura hasta donde nace, ¿no es cierto?, nuestro radio. Y ahí tenemos listo el ranurado base. Ahora, la fotografía que tenemos de fondo o de referencia, simplemente la podemos apagar. Ahí se puede ver muy leve, ¿no es cierto?, que está ahí nuestro sketch de ranura. Entonces ahora vamos a trabajar con la herramienta que es dividir cara, quiere decir que seleccionamos la cara, seleccionamos en este caso el sketch o el croquis y simplemente lo hicimos aceptar. Entonces ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que divide la cara. Ahora no hay que asustarse porque se replica ya que después se puede eliminar muy fácilmente. Ahora, tenemos la cara, este dibujo o este límite, ¿no es cierto?, tenemos que crear un desfase. Significa que lo vamos a ir a modificar y vamos a cara de desfase, seleccionamos la cara y lo vamos a dejar un milímetro más abajo. O sea, menos un milímetro o podría ser otra cifra. Ok, ahí tenemos una cara de desfase. Como pueden ver, esa cara yo la hice desaparecer, la seleccioné y suprimé. Tengo esto, entonces nosotros tenemos que rellenar todo este espacio y para ello vamos a trabajar con la herramienta superficie que permite crear un offset. Ejemplo, superficie, crear, vamos a colocar un desfase. Entonces, el desfase es esa cara a un milímetro, ya que habíamos bajado uno, ahora tengo que subir uno y ahí está la cara desfase. Entonces, como pueden ver, tenemos un cuerpo y un cuerpo que es esta lámina que es sólida. O sea, si ustedes la ven, es solamente una lámina muy finita. No tiene espesor, entonces tenemos que darle espesor. Siempre está en una superficie, lo vamos a engrosar, la seleccionamos, ¿no es cierto? Y esto tendría que ser menos un milímetro. Entonces, ahí ya tiene un espesor. Como pueden ver, tenemos un cuerpo, tenemos este cuerpo de superficie que lo ocupamos, ¿no es cierto? Como referencia y tenemos el cuerpo. O sea, si yo apago ahí, tengo la lengüeta, ¿no es cierto? Apago la lengüeta y tengo el cuerpo. Entonces, calza perfectamente. Entonces, ahora que tenemos esas dos cosas, este cuerpo, yo lo voy a transformar, ¿no es cierto? De cuerpo a componente y esta que es la lengüeta, de cuerpo a componente. Esto que está acá, que es la referencia, yo lo puedo quitar, no hay ningún problema. Ahora se puede ver que ya tengo dos piezas, que esto sería el, digamos, el mango, digamos, y este se lo va a llamar el grip. Ahí está. Entonces, si trabajamos, lo vamos a solido nuevamente en inspeccionar sección de análisis por la mitad, se puede ver, ¿no es cierto? Que tenemos dos piezas independientes, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora hay que replicar la parte amarilla. Entonces, ese grip lo va a desaparecer. Vamos a crear un patrón circular y vamos a marcar, en este caso, las caras. Esa cara, esa, esa, esta, y esta, ¿no es cierto? El eje va a ser, en este caso, el azul y lo vamos a replicar unas seis veces. Ahí quedaría nuestro cuerpo con eso bajo relieve y ahora el grip que está acá, tenemos que hacer lo mismo. Entonces, crear, vamos a hacer el patrón circular. En este caso, tiene que ser el componente. ¿Te fijas? El componente agarra toda la, toda la forma, ¿no es cierto? O la geometría del objeto. El eje, ahí, y nuevamente ocupamos seis. Y ahí calza perfecto. Ahora, claramente, después, hay que ensamblar uno por uno. Entonces, esta es la parte, digamos, gomosa del asunto, de ese anti-ilisante. Ahí yo puedo colocar, ahí se puede ver que le puso un material. Podríamos colocar otro material con la letra A. Con la A aparece el aspecto. Y podríamos colocar, no sé, a lo mejor, un negro ahí, brillantoso. Bueno, ahora, hay que hacer, obviamente, el cuerpo central o el alma con un tope acá, seguramente, para tener más refuerzo. Y como pueden ver, eso, esto que estoy aplicando, ¿no es cierto?, permite, permite tener geometría, ¿no es cierto?, en diferente, puedo decirlo de alguna forma, en diferentes superficies. Entonces, de repente, cuando esto se ve más complejo, ¿no es cierto?, hacer, es una solución bastante fácil de trabajar con superficies, ¿no es cierto?, de cuerpos pasando a componentes, etc. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.